Hola amigos, estáis escuchando la lectura del libro Maranata, El Señor Viene. 24 de Julio. El remanente y el sellamiento. Texto bíblico. El Señor dijo a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este, Josué, un tizón rescatado del fuego? Zacarías 3, versículo 2. La iglesia remanente será puesta en gran prueba y angustia. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús sentirán la era del dragón y sus seguidores. Satanás considera el mundo como suyo. Él ha ganado el control de las iglesias apóstatas. Pero existe un pequeño grupo que resiste a su supremacía. Si pudiese borrarlos de la tierra, su triunfo sería completo. Así como influyó en las naciones paganas para destruir a Israel, del mismo modo en el futuro próximo incitará a las potestades malignas de la tierra a destruir al pueblo de Dios. Se exigirá a todos los hombres rendir obediencia a los edictos humanos en violación de la ley divina. Los que serán fieles a Dios y al deber serán amenazados, denunciados y proscritos. Ellos serán traicionados por padres y por hermanos de fe, por familiares y amigos. Su única esperanza está en la misericordia de Dios. Su única defensa será la oración. Como Josué intercedía delante del ángel, así la iglesia remanente, con corazón quebrantado y ferviente fe, suplicará para perdón y liberación por medio de Jesús, su abogado. Satanás insta delante de Dios acusándolos, declarando que por sus pecados han perdido el derecho a la protección divina y reclama su derecho de destruirlos como transgresores de la ley divina. Pero, aunque los seguidores de Cristo han pecado, ellos no se han entregado al control del mal. Han abandonado sus pecados y han buscado al Señor con humildad y contrición, y el abogado divino intercede en favor de ellos. El pueblo de Dios está suspirando y clamando por las abominaciones cometidas en la tierra. Con lágrimas, ellos advierten a los impíos el peligro que corren al pisotear la ley divina y, con tristeza indecible, se humillan delante del Señor por sus transgresiones. Los impíos se burlan de su pesar y desprecian sus solemnes súplicas. Pero la angustia y la humillación de los hijos de Dios es evidencia inequívoca de que están recobrando la fuerza y nobleza de carácter perdidas como consecuencia del pecado. Mientras Satanás está insistiendo en sus acusaciones, santos ángeles, invisibles, van de un lado a otro poniendo sobre los fieles el sello del Dios viviente. Aquí termina la meditación para hoy. El Señor te bendiga. Amén.